Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo llegué aquí en el 80, 1980 de Medellín, Colombia. Para hacer un recorrido breve, pues nada, empecé tocando percusión y así sucesivamente moviéndome en varios instrumentos hasta que llegué al bajo, en el 92, 91, por ahí. Y desde ahí hasta ahora, pues, estamos en el bajo, tocando bajo. Varios grupos por ahí, varios artistas. En una orquesta de calidad como la de Jimmy Bosch, tal vez uno de los mejores trombonistas del mundo. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando por años en esa organización? Bueno, con Jimmy siempre es bueno, siempre es bueno tocar con Jimmy porque siempre hay una experiencia nueva, siempre se aprende algo nuevo. Y, o sea, es cuestión de siempre estar improvisando, no siempre se toca lo mismo. A veces se lee, a veces no se lee. Es una cuestión de que siempre está variando, variando. Y siempre se aprende algo nuevo con Jimmy, en el grupo de Jimmy. La representación dominicana aquí en Nueva York. Luisito, ¿qué se siente estar tocando con Jimmy Bosch hoy, en la noche especial del New York Internacional Salsa Congress? Bueno, hoy será una gran noche. Siempre hay que tocar con Jimmy Bosch. Se goza mucho, la gente goza mucho, los músicos. Es una experiencia bien buena cada vez. Es una cosa bien bonita, todos los bailarines, la gente compitiendo. Y en diferentes edades, que los niños chiquitos y adultos, está bien bonito todo. 1, 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. ¡Ajá! Si no te he un montón, y yo trazo la bandera. Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho. Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho. Mi sabor. Oye mira tu veía, tu veía que yo no la tiraba. Y aquí me tienes derecho. Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho. Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho. Oye, unos se miran de espalda, y otros se tiran de pecho. Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho. Te creía que no la tiraba y aunque me ve, esta noche vengo derecho. Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho. Tengo, tengo todo lo que tengo en mi hijo. Y yo sí, yo me lo merezco. Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho. Oye, que tú cantabas tu canción si me rompo. Y yo esta vez en mi hijo. Y yo esta vez en mi hijo. Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho. Y yo lo proyecto pecho, dale pa' derecha. Y yo iba a darse jersey. Ay Анns. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.